Si colocas esto en tu inodoro, a los 20 minutos quedarás sorprendida con los resultados. Todas están hablando de estos increíbles trucos caseros y por eso te lo comparto. Sean todos bienvenidos a un video más de tu canal Remedios con Saidi. Si te gustan los consejos del hogar y los remedios caseros, dale like al video, suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para que así te lleguen nuestros videos de salud. En el video de hoy te enseñaremos unos simples pero efectivos trucos caseros que te permitirán eliminar el sarro del inodoro de una forma rápida y sencilla. Pero eso no es todo. Al final te regalaremos un simple pero potente remedio casero para eliminar rápidamente los gérmenes de tu baño. Pero eso no es todo. Te enseñaremos tres simples pero efectivos consejos que te permitirán perfumar tu baño por más de 24 horas. El inodoro es uno de los elementos del hogar que más utilizamos cada día. Y por tal razón es muy importante desinfectarlo de forma recurrente. Como su nombre puede variar dependiendo el lugar que te encuentres, me gustaría saber con qué nombre se conoce esto en tu país o ciudad. Si retrete, toile, inodoro o sanitario. Déjame tu respuesta en los comentarios. No obstante, debido a la acumulación de gérmenes, humedad y otras sustancias que hacen contacto con su superficie, es común que presente manchas de sarro que son muy difíciles de eliminar. Este problema suele generarse por la acumulación de calcio y otros minerales presentes en el suministro de agua. Es por tal razón que hoy te traemos tres remedios caseros que te ayudarán a removerlos sin afectar el ambiente o tu salud. Empecemos de inmediato. Número 1. Limón y vinagre blanco. La combinación de vinagre blanco con limón es un desinfectante natural por excelencia que durante décadas ha representado una forma ecológica de mantener muchas superficies limpias. Los ácidos naturales de ambos ingredientes descomponen con facilidad los depósitos de sarro del baño. La aplicación de estos ingredientes disminuye de forma notable las manchas y de paso remueven los microorganismos que provocan malos olores. Ingredientes Media taza de vinagre blanco, 125 mililitros y el zumo de un limón. Preparación Agregue el zumo de limón en la media taza de vinagre blanco. Y mezclar un poco Luego puedes echarla en un envase de tu preferencia Para luego con una esponja o papel lija de agua frotar energéticamente sobre las áreas que deseas limpiar. No te olvides de compartir este video en tus redes sociales porque de seguro tus amigas y familiares te lo van a agradecer. Número 2 Bicarbonato de sodio con agua oxigenada Estos dos ingredientes ofrecen un aclarado natural de las superficies y de paso brindan efectos desinfectantes para una limpieza completa. Ingredientes Media taza de bicarbonato de sodio Dos cucharadas de agua oxigenada Y el zumo de un limón Preparación Humedece el bicarbonato de sodio con el agua oxigenada Y el zumo del limón Y mezclar un poco Y usa la pasta obtenida para limpiar las manchas del inodoro Frótela con un paño o esponja abrasiva Y permite que actúe unos 20 minutos antes de enjuagarlo El zumo del limón le ayudará a lograr un efecto blanqueador más potente No te olvides de decirme en los comentarios Desde que ciudad o país estás viendo este video Para regalarte un corazón en los comentarios Por tu apoyo a este canal Número 3 Ajo para desinfectar y blanquear el inodoro Para evitar la contaminación en tu baño debes limpiarlo Y no hay una mejor manera de hacerlo Que con este truco de ajo Que hoy te mostraremos Que aunque sea uno de los más sencillos Es bastante eficaz Este truco es tan eficaz Que no requiere que lo hagas a diario Con dos veces a la semana Bastará para acabar con los gérmenes y bacterias Como así también evitar posibles enfermedades Para hacerlo Solo debes coger dos o tres dientes de ajo Pelarlo por completo Para luego machacarlo con un tenedor O un mortero Luego lo echas dentro del inodoro Por las noches Antes de irte a dormir Para que actúe toda la noche Y en la mañana siguiente Vas a descargarle el inodoro Este remedio no solo eliminará las bacterias Sino también va a quitar lo amarillento Que se forma alrededor del inodoro Ahora te enseñaremos Tres simples Pero efectivos consejos Que te permitirán Perfumar tu baño Por más de 24 horas Para estos trucos Puedes usar cualquier marca de aceite Para bebé Para elaborar el primero Es bastante fácil Solo tienes que agregar De 5 a 8 gotas De este aceite Dentro del rollo Que soporta el papel Luego debes colocar el papel En su posición habitual Y listo Esto le ayudará A tener un aroma agradable Dentro de su baño Pero debes tener en cuenta Que cada vez que acabe el papel Debes hacer Este mismo procedimiento Para hacer el segundo Necesitarás Un pedacito de algodón Más o menos Como este tamaño Que tengo en las manos Para prepararlo Solo debes tomar El pedazo de algodón Y le agregas De 5 a 8 gotitas Y luego lo pones Dentro del zafacón O basurero Pero debe ser De esta forma El algodón Debe quedar Fuera de la bolsa O el plástico De la basura De esta manera Cuando vayas A botar la basura El algodón Que estará debajo No permitirá Que se quede En el basurero Ese horrible hedor Cuando sacas La bolsa Llena de papel higiénico Si estos trucos Te han sido de ayuda Pues compártelo En tus redes sociales Para que tus amigas También conozcan Estos increíbles Trucos caseros Esperamos que esta información Haya sido de mucha ayuda Para todos ustedes Y si te ha gustado Esta información No te olvides De darle like Al video Y compartirlo Eso nos ayuda A seguir buscando Remedios caseros Para todos ustedes Dios Les bendiga mucho A continuación Te dejamos Algunos videos Que te pueden interesar Hasta la próxima Hasta la próxima